Bueno, un clásico más, partido intenso, partido de alta gama, pero el equipo se ha preparado bien y ya está listo para el compromiso. Como quisiéramos, pero a pesar de todo estamos a tres puntos del primer lugar, ganando mañana ya podemos empatar al que está arriba de nosotros, aceptando maratón, que a ver qué pasa en ese partido, pero el equipo anda bien, no pensamos mucho en el invicto, en el tema interno, no se habla mucho de eso, se habla de ir partido a partido, tomarlos todos como una final y si se da, pues bienvenido sea. Es difícil, no sé qué pensarán ellos o cómo se motivarán ellos, porque no estoy en el zapato de ellos, pienso más en lo de nosotros, en la motivación que pueda tener nosotros en ir partido a partido, en ir encontrando nuestra mejor versión para este campeonato. Ser empate, bueno, no preocupa mucho, pero sí sabemos que tenemos la necesidad de ganar, sabemos que tenemos la necesidad de encontrar nuestra mejor versión, de volver a nuestra mejor versión. Creo que este partido tenemos que sumar de a tres para no alejarnos del primer lugar ni dar mucho espacio. ¿Está expulsado, Diego? ¿Está funcionado? La verdad que no sabía, pero sí creo que son los líderes de cada equipo, ¿no? Son los líderes de cada equipo, son los que mueven el hilo y todo eso, pero creo que tanto Diego como el profe Pedro tienen buenos asistentes, buenas gentes que los puedan reemplazar. Creo que van a ir a tomar un café juntos y van a ir al partido. Por eso se hicieron expulsar los dos. No, pero sí afecta, ¿no? Porque tener a tus dos capitanes obviamente puede afectar un poco, pero ahí es donde tienen que aparecer los líderes como usted, los líderes de los entrenadores, de entre los jugadores y todo eso, y sacar la mejor versión. No quisiera entrar en polémica ahorita. Sí, creo que sí, creo que sí un poco su segunda pregunta, pero tampoco quiero entrar en eso porque... Sí, a mí por todo me castigan, entonces mejor no opino de eso. Creo que este es el mismo Motagua que cerró en las finales, cuando ya lo agarró Diego. No sabemos cómo es el profe Diego, la calidad de entrenador que es, lo que le inyecta a su equipo. Sabemos que toda la temporada que él ha tenido a Motagua o ha quedado campeón o ha estado ahí en las instancias importantes. Tenemos mucho respeto para él, lo tuve en la selección, es un gran entrenador. Sabemos lo que él lo iba a venir a inyectar a Motagua. Entonces, nada, pero nosotros tratamos de enfocarnos más en lo nuestro, en lo que nosotros podemos aportar, en lo que nosotros tenemos que seguir mejorando para encontrar nuestra mejor versión. Gracias. Gracias. Gracias.